La elección del nuevo gerente de la FEDE CAFE generó reacciones en contra, entre ellas la del presidente Gustavo Petro, quien se refirió a ella recordando dos trinos de Bahamón, cuando el ahora presidente era alcalde de Bogotá. Este es el nuevo presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Pensé que era el tiempo del diálogo y la construcción común. Dialogaré con sus organizaciones de bases regionales. Desde la federación señalaron que la decisión fue unánime y que acompañarán al nuevo gerente. Esta mañana nos levantamos con el tuit del presidente, con la venida de una de las personas enviadas por el presidente Gustavo Petro, para que realmente tratáramos de frenar el proceso, pero nosotros los congresistas creemos en este proceso, que es un proceso legítimo y que realmente en este momento estamos en una parte muy gremial, que la decisión que se tomó fue en unanimidad por el doctor Germán Bahamón y que lo vamos a acompañar y apoyar para que el relacionamiento también con el gobierno nacional sea muy bueno. Recordemos que en el marco de la versión 91 del Congreso Nacional de Cafeteros se dio la elección por unanimidad de Germán Alberto Bahamón como nuevo gerente de la Federación. Este ingeniero de producción agroindustrial señaló que uno de los principales retos de su llegada a la gerencia es la autonomía financiera. Debemos buscar, nunca me sentiré tranquilo hasta que no logremos la autonomía financiera de la Federación Nacional de Cafeteros y en eso me tienen que ayudar ustedes, los 3.000 colaboradores de la Federación. A la familia cafetera un mensaje de optimismo, de trabajar en equipo, de unión, solo la unión es la garantía de fuerza para resolver los problemas y para capturar las oportunidades. Bahamón resultó electo por los 15 comités regionales de la Federación con la idea de buscar crecimiento en materia de innovación, tecnología y nuevas ideas que puedan seguir fortaleciendo la economía del gremio y a las cerca de 540.000 familias que dependen de este renglón económico en el país.